¿Manejaste alguna vez un auto a control remoto? ¿Te preguntaste cómo funcionaba esa muñeca que hablaba sola? Esos pequeños juguetes de la infancia son, a otra escala, una realidad en la industria minera. Estamos en El Teniente, cuna de la gran minería. Aunque visto desde arriba parece un gigante dormido, su majestuosidad va por dentro. En los túneles de la mina de cobre subterránea más grande del mundo, opera una flota de camiones autónomos. Te invitamos a explorar en este episodio la tecnología y el equipo humano que hace posible esta avanzada operación en Codelco. Recordar que acá estamos en una mina subterránea, ¿cierto? El camión anda en túneles, la sección del túnel es distinta en cada lugar. El Teniente, con más de 100 años de historia, está compuesto por más de 4.500 kilómetros de galerías subterráneas. Es decir, más que la distancia lineal entre Arica y Punta Arenas. Una de sus zonas de extracción es Pacífico Superior, donde una flota de camiones autónomos opera gracias a una moderna tecnología monitoreada a distancia. Estos equipos interactúan de forma autónoma con las palas LHD operadas de manera remota, que cargan en cada camión el material que debe transportarse hacia los puntos de vaciado que desembocan en el ferrocarril Teniente 8, que acarrea el mineral a los chancadores para pasar por un proceso de molienda. Hay mucha investigación que está, por ejemplo, los camiones autónomos, que va a terminar en el auto que te vas a comprar en 5 años más. Que ya están, tal vez, en autos de alta gama, que tienen sistemas de evitar que uno se salga de la pista cuando va en carretera, o que prenden una alarma cuando uno está por chocar al estacionar, o que el pedal de freno se active automáticamente. Eso yo creo que en 5 o 10 años más va a ser suntuario en todos los vehículos. El equipo cuenta con sensores, donde son como cámaras que serían como los ojos del equipo, donde censa también el acercamiento del cerro, conoce también las misiones que tiene que hacer, dónde ir a cargar, dónde ir a vaciar, y todo eso lo hace siempre y cuando supervisado por un operador que se encuentra en el sillón de operación. La autonomía en sí viene dada porque el camión básicamente se opera solo. Es programado, es configurado, se le enseña el ambiente para que pueda hacer eso y de cierta forma detectar cada uno de los obstáculos que tenga el circuito y poder hacer el proceso de operación completo. Finalmente el operador es un supervisor directo de lo que pasa con el equipo o la flota y administra solamente o toma en remoto ciertos movimientos cuando ve que lo ameritan. El operador u operadora que antes conducía un camión por los túneles, ahora supervisa el proceso desde una moderna sala de control interna. Altamente capacitados, las y los operadores monitorean hasta cuatro camiones a la vez, lejos de la faena y en un ambiente seguro. Esta supervisión se realiza actualmente desde dos locaciones distintas. Una es en las salas de control dentro del teniente y la otra desde el CIO de Rancagua a más de 50 kilómetros de la mina. Sacar al operador de su área de trabajo en destino mina, lo sacamos de disposición a riesgos que son los peligros que puede estar expuesto el trabajador, en este caso en los equipos de producción, que son los LHD, lo expuesto a agua barro, caída de roca. Al sacarlos y tener un sistema autónomo de operación del equipo, los trasladamos atrás de una pantalla en la cual está resguardado tanto a esos riesgos y también a otros riesgos ambientales que son polvo y ruido. Así como también desde el CIO en Rancagua, podemos hacerlo hoy en día acá en el Pacífico Superior. Los camiones autónomos operan en un circuito, como los autos en una pista de carrera. ¿Qué permite que ese circuito sea seguro? El diseño del sistema considera la instalación de sensores láser y barreras electrónicas en todos los accesos al circuito de los camiones autónomos. Si una persona u objeto corta ese cordón de luz o abre la barrera de manera no autorizada, toda la operación dentro del circuito se detiene de forma automática. Automáticamente cuando una persona o un equipo trata de ingresar al área autónoma, el equipo donde esté, lo que esté haciendo, el equipo se ha de detener. No hay opción ni un metro que se pueda mover sin que el sistema esté totalmente autónomo. El tema de seguridad para uno, no estar expuesto a accidentes, no estar expuesto al riesgo físico, de salud. Entonces eso lo sacan a uno del ambiente riesgoso que hay dentro de la mina a un lugar como este. Estamos, como usted dice, a 10 minutos de mi casa y poder operar un equipo tan grande. Uno igual se siente, no sé, bien. Hoy los hijos también le preguntan, hoy papá, ¿cómo es el equipo? O sea, ¿cómo es la máquina? dicen ellos. Y le van de fotos. Acá al menos se lo tomaron súper bien todos los viejitos. Todos se subieron al carro de la automatización. Hoy día en el mundo somos la única mina que podríamos decir que tenemos equipos, en un sector en particular, equipos LHD y camiones autónomos, operando de forma autónoma, continua, en tanto el nivel de producción como el nivel de agarreo. Desde ese punto de vista, CODELCO ha sido un referente impulsando esta tecnología, acá en el Teniente y en el sector pacífico superior. El gran objetivo es poder cumplir el hito de ser la primera mina en el mundo automatizada completamente en su proceso. Así es como el transporte autónomo de carga ha demostrado ser preciso y seguro, incluso en los desafiantes túneles de la mina de cobre subterránea más grande del planeta. Y para lograrlo, el trabajo en equipo ha sido clave. En el sur de América, CODELCO, junto a su gente, implementa tecnología automatizada para asegurar el desarrollo futuro de Chile. En los siguientes episodios, viajaremos a conocer nuevas iniciativas de automatización, esta vez en el norte del país.